Esta es de las mejores celebraciones de la temporada Pero a la NFL no le gustó mucho que digamos Y hasta multó con 27 mil dólares a Schultz y compañía Obviamente pagarán la multa, no es como que no les alcance El tema será ver si también multan a Doug y Zeke por esta celebración Que güey, no sé qué está mal, pero bueno, así son las cosas Le quitas lo divertido a la vida